Buenos días, estoy aquí. Soy el doctor William Arrieta, cirugano maxilofacial y activista social, humanista y ambientalista. Este es un mensaje para el alcalde Tito Viedo y al gobernador Justo Noguera y a todos los de la Asamblea Nacional del Estado Bolívar. Sé que he tenido ya mensajes en buena prueba por parte de ellos y solo espero y solicito que hagan toda la fuerza, la voluntad política de la mejor disposición para mi libertad plena. Yo no soy un delincuente, soy un profesional de la salud que ha trabajado por más de 20 años y ha curado a muchos oficiales de la policía. Soy un hombre de bien y de paz y le solicito la libertad plena. Libertad plena, porque yo no soy delincuente y yo no cometí ningún delito. El día de ayer lo que hice fue protestar y reclamar por abusos de autoridad y actos irregulares en la administración de la gasolina que está faltando a todo el país. Estoy ahorita acá, resguardado en la clínica humana con dos oficiales de la policía y dos oficiales en la noche. Yo no soy delincuente, no es necesario que dos policías estén resguardando a un dentista común. Yo estoy aquí esperando ir a que me vayan a hacer mi revisión médica final y luego ir a tribunales. Sí, les solicito que haya la voluntad política para que un hombre de bien salga en libertad plena. Muchas gracias. Gracias.